Pero uno no puede ser estúpido toda la vida. Y no puede ser ingenuo toda la vida, ¿me entienden? Cuidado con la propaganda, porque ella o vos, ella o vos, vos es Scioli. Y el candidato de Scioli es Francisco de Narváez. Si ustedes quieren votar a Scioli, voten a de Narváez, pero que no digas de Narváez que es opositor.